Oigan, familia, estoy recibiendo información muy importante en este momento. Me estoy comunicando a través de mi aparatito aquí en el oído con los duendes de Santa Claus, que está cerca ya de las instalaciones de Imagen Televisión, así que quédense con nosotros pendientes porque está a punto de llegar Santa Claus, una parada antes de llegar a todas las casas. El trineo ya está sobrevolando sobre Imagen. Ah, está en el semáforo porque hay tráfico. Ya va a llegar Santa, familia, y es que también ya va a ser Nochebuena esta noche, mañana Navidad, y en fechas como esta, compartir y agradecer es algo que a la mayoría nos sale del alma. A veces sí, a veces sí. Exacto. Pero, ¿por qué es importante que sí lo hagamos, que compartamos, pero que lo hagamos del corazón? Desde el corazón. Mario Guerra, buenos días. Vamos a poner este tema sobre la mesa. Hoy que estamos como más sensibles. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué en estas fechas queremos dar todo eso que quizás nos dimos en todo el año? Bueno, hay un poco de cierre de año justamente, donde todos queremos como usar lo mejor de nosotros, y desde un año no lo hicimos, como para sentirnos un poquito mejor y expiar aquellos pecadillos. Para soltar, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las culpas. Aquellos resentimientos que tuvimos, ahora voy a portarme bien. Pero no es cuestión de hacerlo solamente un día, y está bien que se pueda hacer hoy, pero compartir y agradecer son dos cosas que podemos hacer de manera cotidiana. Yo siempre he dicho que desafortunadamente en nuestro país, al menos, no tenemos un día específico para agradecer, por ejemplo. No como, por ejemplo, puede haber en Estados Unidos el Dio de Acción de Gracias. Claro. No, aquí tenemos muchos días que festejar, pero ninguno para compartir, ninguno para agradecer. Y creo que podemos tomarnos más allá de las festividades, más allá de hoy, la Nochebuena y mañana de Navidad. Efectivamente, tenemos que pensar en cómo podemos seguir haciendo esto. Y no solamente porque nos sintamos buenos, sino porque tiene una ayuda psicológica, tiene un impacto psicológico en nuestras vidas. Por ejemplo, compartir te hace tener un espíritu de abundancia. ¿Cómo vas a compartir si no tienes nada? Al compartir algo tuyo, puedes sentirte generoso, en el sentido de que algo que es mío, lo puedo dar a otra persona, y no voy a por eso a tener algo menos para mí. No estoy hablando solamente de compartir la cena, que está muy bien compartirla con personas que quieren, sino hablo, por ejemplo, ¿qué cosa es lo más valioso que tenemos en la vida? El tiempo. Compartir el tiempo con las personas que queremos, para escucharlas, para poder hablar con ellas, para saber qué les pasa, para saber qué les alegra, qué les entristece, qué les enoja, qué les lleva a sentirse mejor en los días cotidianos. Y es una buena forma de empezar a compartir, compartir el tiempo con alguien, con alguien que sientas que lo necesite, con alguien que vive contigo y que no lo has hecho el resto del año. Y porque luego estamos bien buenos para pedir, ¿no? Perdón, que te interrumpí, Pau, pero así, hasta en una oración. Y de verdad, cuando se nos cumple eso que pedimos, ya, lo dimos por hecho. O sea, esa devoción con la que pedimos, con esa misma devoción hay que agradecer. Exacto, y compartir justo nos lleva a eso, precisamente a poder ser esta generosidad, tener esa generosidad, que después nos lleva a la gratitud. La gratitud es una cualidad que no solamente también socialmente es bien vista, sino de verdad nos hace sentir mejores personas, el agradecer. ¿Eso se aprende o se trae en el corazón? Porque me pongo a pensar, por ejemplo, por qué hay unos hijos que son más generosos que otros o unas personas que son más generosas que otras. Más compartidas y más agradecidas. Es algo que también lo podemos traer los seres humanos, como la empatía misma que se tiene a través de poder dar y recibir, pero también los seres humanos lo tenemos a través de la enseñanza. Nuestros papás se pasaron mucho tiempo de nuestra infancia enseñándonos a decir por favor, gracias, a poder compartir. Y el compartir no tiene que ser algo obligatorio. Es algo que queremos hacer con los demás porque somos seres que nos gusta estar rodeados de personas que nos quieren y que queremos. Entonces, el agradecer también. El agradecer, por ejemplo, si nosotros somos agradecidos y agradecemos continuamente, podemos sentirnos no solamente más en paz con nosotros, sino también disminuye la ansiedad y disminuye la depresión, el poder agradecer. Y curiosamente, el agradecer genera en la otra persona, en reciprocidad, generosidad y ganas de compartir. Entonces, se vuelve un círculo virtuoso. Por eso estamos hablando hoy de compartir y agradecer, porque una cosa lleva a la otra. Cuando comparto, me agradecen. Cuando me agradecen, quiero compartir más. Y cuando comparten conmigo, ¿qué quiero hacer? Agradecer también eso que están haciendo. La palabra gracias tiene mucho poder, ¿no? Tiene mucho poder, sí. Y yo digo que hay que agradecer con intención. No solamente el gracias de pásame la sal, gracias, sino de verdad tener la conciencia de que alguien me está haciendo algo por mí, alguien me está dando algo que necesito, alguien me está prestando mi atención y de verdad decirle gracias. Y te van a decir gracias de nada, porque mucha gente dice así. Y yo creo que también nosotros podemos darnos cuenta, cuando nos agradezcan, no decir gracias de nada, sino me alegra haberte podido ayudar. Me da mucho gusto poder haber estado contigo. Y ¿sabes qué es importante también, creo, Mario? Que a la hora que alguien te comparte algo, no sentirnos comprometidos a regresarlo, porque no necesitamos tener ese compromiso. Casi siempre alguien nos da algo o nos comparte algo y hay un tema de, ay, entonces ahora yo, ahora me toca. No, a nadie nos toca. Alguien te lo compartió porque quiso hacerlo, sin compromiso. Un claro ejemplo es en la Navidad de siempre, le das regalo a quien te da regalo, a quien te dio regalo el año anterior y pasa lo mismo con los cumpleaños. ¿Qué más podemos compartir? Hablamos de compartir y tú dices, no solo compartamos la Navidad, compartamos amor, ¿qué más podemos compartir? ¿Qué tenemos los seres humanos para dar, Mario? Uy, podemos compartir nuestras historias. Si algo hemos compartido los seres humanos al principio de la vida es poder contar historias. Y no solamente historias de problemas, también historias, por ejemplo, con la familia, de recuerdos. ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Porque a veces yo me acuerdo de cosas que mi hermano no y mi hermana se acuerda de cosas que yo no. Y poder dar este regalo de recuerdo, si alguien tiene alguna foto que otro no tenga, algún recuerdo, algún mensaje. ¿Te acuerdas que mi papá nos decía esto? ¿Qué mejor regalo? Bueno, un intercambio de recuerdos. Un intercambio de recuerdos. Y sabes que creo también que es importante saber recibir. Porque muchísimas veces nos da pena. Y alguna vez leí que el que no sabe recibir, tampoco sabe dar. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, dar es muy sencillo, recibir a veces cuesta trabajo. Porque nos sentimos, como decía Mau, comprometidos a yo también tener que dar algo. Pero recibir también da una gran alegría al que da. ¿Y qué podemos hacer al recibir? Agradecer precisamente, ¿no? ¿Y qué queremos recibir? Las personas lo que nos quieran dar. ¿Y cómo enseñar a nuestros hijos desde chiquitos a compartir, a ser agradecidos? Yo creo que podemos empezar con cosas efectivamente no tan materiales, ¿no? Por ejemplo, yo sugiero que las personas siempre, siempre podamos compartir un buen deseo. Que toda, por ejemplo, esta noche buena, antes de cenar, si queremos hacer un pequeño ritual, poder decir que todas las personas que están enfermas, que todas las personas que están solas, que todas las personas que por alguna razón estén sufriendo, se vean liberados de las causas y consecuencias de su sufrimiento. ¿Y qué estamos compartiendo? Estamos compartiendo un buen corazón. Aunque no podamos ver el resultado de este deseo, sabemos que el deseo está en nosotros. La intención. La intención. La intención de que las personas que aunque no conozcamos y puedan estar del otro lado del mundo, puedan ser libres de ese sufrimiento que les está causando, como dije, una enfermedad, la ausencia de un ser querido, o simplemente la vida misma que nos hace sufrir. Y para términos de gratitud, aquí sugiero algo muy concreto. Si ustedes no se sienten tan generosos y tan agradecidos, porque dices, yo la verdad este año me he ido de la patada y no tengo nada que agradecer, yo los veo y que dicen ahí que compartí y agradecé, pero yo no lo siento. Bueno, para empezar a hacerlo, ¿por qué no hacer un diario de gratitud? El diario de gratitud consiste en que todos los días, todos los días, en la noche, anotes tres cosas muy pequeñas que te hayan pasado en el día por los cuales estar agradecido. Y hazlo todas las noches. Agradezco por la comida que tuve en la mesa. Por el despertar hoy. Que tiene que ser por algo muy concreto, es bien importante. Uno puede decir, ay, gracias a la vida por un día más. No, tiene que ser algo muy concreto. Agradezco la sonrisa de la persona que me recibió el coche hoy en el valet parking porque me sonró y me dijo buenos días. Agradezco el que mi hijo me haya dado un beso regresando de la escuela. Agradezco a mi pareja que hoy me dijo que me veía guapo, que me veía guapa. Y entonces uno anota esas tres cosas. Si uno hace ese diario de gratitud, y es un estudio que se ha hecho bien interesante, si uno agradece tres cosas todos los días, va a disminuir los síntomas de ansiedad en un 24% y los síntomas depresivos en un 20% si lo hacemos durante 30 días, sin tomar ningún medicamento. Y obviamente el que nos decite que este es un buen complemento inclusive para aquella persona que ya esté en un buen tratamiento de este tipo, puede ser un buen complemento. Y así podemos enseñar a los niños a llevar este pequeño diario de gratitud. Escrito es más poderoso, pero es el ejemplo. Con los niños, ¿qué más aprenden? El ejemplo. Y el ejemplo que nosotros los adultos podamos dar. Y aparte de valorar, ¿no, Mario? Porque muchísimas veces nos quejamos de tantas, tantas cosas y en cuanto te sientas a notar lo que agradece, te das cuenta que tienes muchísimo en la vida. El despertar, el estar sano, el estar cerca de tu mamá, el tener trabajo. Ojo, cosas tan pequeñas que no nos damos cuenta. Así como el compartir nos lleva a una mentalidad de abundancia, el agradecer lleva a la mente a orientarse hacia las cosas positivas que tenemos en la vida y no niega que hay problemas. Por supuesto que no negamos que hay problemas, pero lo que queremos es poner el acento en las cosas buenas porque muchas personas, cuando llegan conmigo al consultorio y me dicen, Mario, mi vida es una porquería, mi vida no vale nada. Y yo le digo, no es tan cierto lo que me estás diciendo. Y empezamos a revisar y las personas se sorprenden de darse cuenta cómo hay tantas cosas buenas que tienen, independientemente de las negativas que pueda haber, por supuesto. Me encanta todo esto que estás diciendo, Mario, porque creo que es un buen momento para atrevernos, incluso agradecer, porque a veces también nos cuesta decirle a alguien gracias por algo. Nos da pena, no sé por qué. A mí me pasó, ahora, las semanas pasadas que estuve de vacaciones, de pronto tenía yo un pastelito y me encontré una vela y tomé una foto que está en mis redes sociales y puse agradeciendo, por un día más, ¿no? O sea, agradeciendo porque estoy en un momento padrísimo con un atardecer y me escribían, pero ¿por qué no tu cumpleaños fue hace dos meses? No, estoy agradeciendo el hoy, el ahora, este momento. Eso lo deberíamos hacer siempre. Sí, y agradecer, encontrar motivos de gratitud en las pequeñas cosas cotidianas es la mejor manera de generar el hábito de agradecer con intención. Su María, nada más, cuando dijiste que es lo más preciado que tenemos, que es el tiempo, yo creo que con nuestro tiempo, cuando le brindamos un escucha a alguien, siento que ya muy pocas veces, de verdad, nos detenemos a escuchar lo que alguien de la familia, quizá tu abuelito o la que habla súper lento, que todo mundo, siempre hay alguien con quien evade, sentarse con la prima que no sé qué, eso es un gran regalo y creo que es algo que le podemos dar a las personas, independientemente de las cosas, materiales y eso, poder de verdad sentarte a escuchar qué hay adentro o cómo vivió el año tal familiar o tal otro familiar, porque de ahí se pueden como hacer ciertos vínculos que quizá no están. Sí, y yo lo puedo pensar hoy mismo, esta noche con las personas mayores, cuántos niños o jóvenes dicen, yo no quiero a mi abuelito porque me platican las mismas cosas. Y yo les digo, ¿qué quieres que te platique? Si tú no le compartes de tu vida, te tiene que platicar de los recuerdos que tiene. Una persona que platica solamente de los recuerdos es alguien que ya dejaron de compartir la vida cotidiana con ellos y solamente puede platicar de eso porque no tiene más material. Entonces, ¿por qué no empezar a escuchar y por qué no empezar a contar? Hablan de tiempo, ahorita me viene a la mente el caso de una de mis mejores amigas que acaba de perder a su padre. Quizá esta noche es un momento muy difícil para algunas familias porque perdieron a un padre, a un hijo, a un abuelo. Y hablan del tiempo también. Me parece que es un buen ejercicio, Mario, para en lugar, yo sé que el dolor está y el dolor existe y hay que vivirlo, pero quizá es un buen momento y también me gustaría que tú nos dijeras algo para esas personas que están viviendo este momento, para agradecer el tiempo que esas personas compartieron con ellos también esta noche. Sí, yo lo que quiero agradecer a los que están ausentes en mi vida y creo que todos nosotros queremos hacer eso es agradecer lo que me dejaste, lo que me enseñaste y tu paso por mi vida. Porque el que tú, mi padre, mis hermanos, por ejemplo, en mi caso, que ya murieron, el que ellos hayan estado con mi vida es algo que me ha marcado el resto del tiempo. Y yo agradezco su paso, aunque ya no es tan... Claro que yo quisiera que estuvieran aquí, claro que quisiera volver a abrazarlos y volver a besarlos, pero sé que eso no se puede, pero siempre poder agradecer lo que me enseñaron, lo que me dijeron, mi hermano mayor, que me enseñó muchas canciones que hoy viven en mi corazón. Creo que es algo que a todos conmueve y creo que el poder reconocer, sí me duele, pero no es el dolor de la rabia de que quiera que vuelvas, es el dolor de que te extraño y es el dolor de que no estás aquí, pero la alegría de que estuviste. Y eso creo que es invaluable para todos. Me viene a la mente a lo mejor agradecer un poco que cumplieron ya el ciclo de la vida, que es nacer, vivir y morir. Al final es parte de la vida, la muerte. Claro, y que no se van del todo. Yo creo que una persona muere realmente cuando la última persona que nos conoció también muere y deja de pensar y deja de estar en nosotros. Pero mientras nosotros vivamos y lo recordemos, yo no quisiera a mis personas ausentes achacarles la responsabilidad de mi infelicidad, decirle, porque te fuiste, te llevaste todo lo bueno que hay en mí, no, no, al contrario. Sé que te llevaste una parte de mí, pero me dejaste mucho, mucho de ti, mucho de esta vivencia compartida. Y creo que es un buen momento. Yo creo que ahorita para los que están sufriendo una pérdida o algo importante, quizá no es momento de festejar, pero sí momento de conmemorar, de traer la memoria a los que ya no están. Mario, te agradecemos por una mesa más. Una mesa más, un año más, una novedad más. A ustedes también, muchas gracias a todos, de verdad, de mucho corazón. Que se la pasen muy bien esta noche y mañana también, que es Navidad. Muchas gracias. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.